Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, presenta Realidad Nacional Amigos, que gusto estar con ustedes, como todas las semanas, como todas las semanas en el espacio de Se Crea de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados que a través de su red de 45 canales de televisión nos permiten difundir este espacio informativo de entrevistas de diálogo en todo el país, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos cada una de las semanas durante los últimos cerca de 10 años En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, conocido por todos ustedes no está de más de indicar concejal de Quito, ha sido diputado nacional, vicepresidente del Congreso Nacional y un tema importante que hoy comenzaremos dialogando es líder de la agrupación Ciudadanos Unidos Que gusto Ramiro, bienvenido a Se Crea Muchísimas gracias por esta entrevista, Roberto En efecto, en plena campaña electoral, cuando estaba involucrado Creo y Lazo luego Alianza País y Aliados había muchísima gente que no era de ningún partido político que tenía distintas tendencias ideológicas algunos radicales, otros más o menos de centro izquierda otros, diríamos posiciones suaves, moderadas, que decían trabajemos en la campaña por Lazo Entonces articulamos este movimiento a nivel nacional y tuvo una enorme respuesta positiva porque Roberto tenías tú, sobre todo aquí en Quito, pero también en otras provincias gente que tenía mucho miedo a que gane las elecciones del correísmo porque veían la radicalidad de este joven Arauz le veían que no era un joven preparado, que simulaba, que mentía, que actuaba y se comprometió mucho en la campaña y claro, yo creo que tanto este movimiento Ciudadanos Unidos como una gran cantidad de ciudadanos colectivos, movimientos, iniciativas hicieron posible el triunfo de Guillermo Lazo es más, yo diría que en una segunda vuelta más que un voto de adhesión por un candidato era un voto en contra de otro es decir, una buena parte de los electores se pronunció en contra de Arauz en contra de Correa por el miedo de que Correa pueda regresar y repetirse pues la época tan dura, tan perversa que vivimos los ecuatorianos durante los 10 años de poder absoluto que tuvo el señor Correa que increíble lo que acabamos de escuchar por el miedo a que regresen por el miedo a que gobiernen eso es democracia hasta que punto los ciudadanos en este caso Ciudadanos Unidos se han agrupado visualizando un nuevo futuro visualizando el futuro para nuestros hijos para las nuevas generaciones y además de eso entendiéndose de que muchas agrupaciones políticas están ya desgastadas están ya dando tal vez la vuelta a una de sus últimas hojas de vida si, si, Roberto en tu pregunta hay un enorme contenido fíjate tú en la última elección para constituyentes de la hermana república de Chile los grandes partidos diríamos la UDI, la democracia cristiana, el partido socialista, el partido radical han sido arrollados y una buena parte de elegidos vienen provenientes de otros movimientos ciudadanos es una pena decirlo pero las crisis de la democracia también implica una crisis de la política la gente se cansa de la política y cuando ven la política prácticas negativas o nocivas las rechaza siente repulsión y ese mismo ciudadano prefiere optar por otro tipo de gente que no esté involucrada en los partidos o gente que sea más libre en el pensamiento que no esté sometida al jefe de su movimiento a que le imponga qué es lo que tiene que hablar o cómo tiene que moverse en la política y hay eso ¿no? y yo diría que si en esta etapa yo soy de los ecuatorianos que espero que Guillermo Lazo tenga éxito por el bien del Ecuador pero si en esta etapa la asamblea no es capaz de interpretar lo que sienta la gente si la gente ve que en la asamblea solamente se ponen de acuerdo cuando tienen que repartirse cosas y que no hay apertura ni generosidad ni responsabilidad para impulsar cosas que necesite el país lo más probable es que los electores en el 2003 o en el 2025 opten por otras opciones totalmente de acuerdo ahora en el tema político que es lo que consiste este interesante diálogo con Ramiro Rivera concluye el periodo democrático de Lenín Moreno ¿cómo calificar, cómo valorar, cómo medir estos cuatro años de democracia o el gobierno del presidente saliente? bueno yo diría que si comparamos con una prueba de colegio, de escuela o de universidad evidentemente el gobierno de Lenín Moreno sale perdiendo pero creo que es necesario en función de la objetividad Roberto poner en la mesa del análisis algunas consideraciones lo uno no nos olvidemos que fue candidato de Correa primero, así es claro ¿y por qué fue candidato de Correa? porque era el único que podía ganar parte de ese equipo además exactamente fue vicepresidente no fue alianza, fue parte de ese equipo exactamente fue el correísmo así es segundo Correa creó que le había prestado el puesto para que le cuide el puesto cuando venga en el 2021 o para que le dé hablando exacto para que sea incondicional servicial digamos que cepillo ya luego Moreno ve que la mesa está vacía que esta es una tragedia y empieza a tomar distancias en las distancias que se toman pues deciden se dicen zambacanota porque las agresiones, los adjetivos que se cruzan entre los dos son bien fuertes finalmente creo que hay un gran mérito en Lenín Moreno que me parece que que los ecuatorianos deberíamos reconocer en algún momento ¿cuál es? si Lenín Moreno quería podía haber continuado con la política del socialismo del siglo XXI y podía habernos acercado al escenario de Venezuela cuando Lenín Moreno rompe lo que hace es convocar una consulta plebiscitaria primero para cesar en sus cargos a los miembros correístas del Consejo de Participación Ciudadana el estructurar un consejo transitorio dirigido por el doctor Trujillo eso le permitió al Ecuador tener una fiscal general como la que tenemos hoy porque ¿cuál eran los fiscales del correísmo? su primo, el primo Galo me parece y un señor de apellido Vaca pero era una vergüenza ¿cuál era el contralor? el señor Poli que lo único que hacía es millones y millones y millones y luego nos damos cuenta que el sucesor al parecer también hacía lo mismo y por eso esta comprensión preventiva bueno, pero no solamente eso en el plebiscito declaramos la no reelección porque Correa tenía la reelección perpetua eliminamos la ley de plusvalía que era una ley confiscatoria determinamos que aquel que tenga una sentencia por un delito de corrupción contra la administración pública nunca más en su vida pueda acceder a una representación popular que es lo que se llama la muerte política o civil le debemos la libertad de expresión pero se acuerda Roberto, durante el correísmo no se podía ver la boca porque usted era perseguido, usted era asediado se le quitaba la publicidad a los medios se los amenazaba con las frecuencias pero se llegó, claro, se llegó a un momento en que querían quitarle la frecuencia de radiovisión y red, de radiodemocracia porque era de los pocos espacios de libertad de expresión y un paréntesis y los enlaces, suena gracioso los enlaces voluntariamente obligatorios claro, yo sé que había alguien que monitoreaba desde la SECOM y pobre aquel de la radio provincial que no repetía el discurso del caudillo de tres largas horas en ese se parecía mucho a Fidel Castro Fidel Castro solía hablar dos, tres, cuatro horas hasta que la gente se dormía pero era el egocentrismo, la vanidad del caudillo y del dictador bueno, creo que todo eso le debemos a Lenín ¿qué nos debe Lenín? el no haber sido firme el no haber instrumentado la cirugía mayor contra la corrupción el haber, no sé si haber sido permisivo o permitido la corrupción y claro, también le tocó las duras a Lenín Moreno entonces yo creo que como toda la vida no todo es blanco, no todo es negro hay grises, hay tonalidades que se deben rescatar yo rescato esa parte de la gestión de Lenín Moreno se podría decir también para avanzar en el tema se podría decir que el levantamiento de octubre de 2019 el secuestro de los tres policías la presencia lastimosa y los resultados del COVID-19 han afectado en algo también el proceso, el resultado o la presencia o gestión del actual gobierno bueno, del gobierno de Moreno pero sin duda, del gobierno del Moreno y de los gobiernos del mundo entero y es un fenómeno obviamente independiente a la voluntad de todos los gobernantes porque nadie, nadie escojó y dijo venga virus a mi país para contaminar a otro bueno, esta es una tragedia planetaria y universal y por ejemplo, es tanta la tragedia que la demanda del mundo es mucho o sea, es más superior que la capacidad de oferta de las vacunas a lo que tú agregas y asocias que los grandes países desarrollados acumularon millones de millones adicionales de vacunas que no las necesitaban por un criterio de seguridad pero yo pensaba y decía bueno, si hubiésemos sido previsivos a lo mejor en marzo o en abril y mayo del año pasado ya habríamos comprado por decir algo 60 millones de vacunas pero estoy casi seguro que el gobierno de Lenín Moreno si compraba 60 millones ya le habrían sacado la madre habrían dicho es la corrupción como compran 60 millones si solo somos 17 que por aquí que por allá ¿por qué Chile logra vacunar a gran parte de su población, Roberto? Chile tiene una población parecida al Ecuador pero compró creo que 80 o 90 millones de vacunas tuvo previsión es como que es como que va a haber pues 4 días donde no pueda salir de la casa y tú vayas y compres 10 minerales en la tienda claro un sentido previsivo así es tu señora o te dijeron va a decir papá, pero como es tan torpe que compra 10 minerales porque no trajo una sola no porque puedes tener guardadas las otras y en el sistema sanitario público y privado se podía haber tenido ¿por qué no se permitió, por ejemplo que algunas multinacionales también puedan vender las vacunas a instituciones médicas o sanitarias privadas? Roberto yo sé que la vacuna tiene que ser gratuita para el que no tiene pero digamos que nosotros que somos profesionales de clase media si a ti te ofrecen las dos vacunas un hospital privado y te dicen ve a Ingeniero Maciati le vamos a cobrar 200 dólares oye, no hay problema ¿en dónde hay? yo lo pago porque usted ve que ahora familias de clase media sacrificando los recursos escasos porque a nadie le sobra el dinero todos hemos sido golpeados con la pandemia se sienten obligados a ir a Miami porque hay la garantía de una vacuna es que es que es horroroso es que da pena y yo espero que haya vacunas porque yo no dudo que Guillermo Lazo tenga la capacidad para para inmunizar a nueve millones de ecuatorianos porque Guillermo Lazo está proyectando un perfil de hombre de estado con una claridad en el pensamiento decidió llevar sus propuestas el problema es ¿en dónde están las vacunas? si el Ecuador no tiene dotación de vacunas no le vamos a pedir lo imposible esperemos que las gestiones que ha hecho ante el gobierno norteamericano ante el ruso o el chino o el chileno dé resultados ayer escuchaba en alguna cadena que Biden por ejemplo decía que tenía un sobrante de 20 millones claro para nosotros debería ser ideal que nos diga bueno le doy al Ecuador 10 millones de vacunas o 5 él dijo no los 20 millones distribuyan entre todos los países que no tienen ¿qué nos llegarán los 50 mil? 100 mil no más ¿y quiénes se vacunarán? hay bien un detalle importante hemos pasado en estos últimos días del proceso de la asamblea nacional el proceso de la presidencia de la asamblea nacional se dieron varios acuerdos hemos visto videos hemos visto entrevistas hemos visto audios etcétera 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 ¿cuál es el criterio político de Ramiro Rivera de los últimos acontecimientos a fin de tener el resultado actual de la presidencia de la asamblea? vea yo le creo yo creo lo que dice el presidente telazo pero también le doy crédito a lo que dice Jaime Nebot a veces en el Ecuador nos manejamos con prejuicios con estereotipos y por ejemplo veo en las redes sociales Nebot tal y cual que has estado con Correa bla 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 y no es así en los peores momentos del correísmo cuando en Quito teníamos un alcalde más o menos timorato que tenía miedo yo me acuerdo Andrés Paez y una multitud de personas luchaban en las chiris y recién por un momento un alcalde de Quito entró corriendo como si fuese un muchacho de la feo y gritando en contra de Correa ¿quién fue el que le paró el carro a Correa en el Ecuador? y sobre todo en Guayaquil no fue el alcalde Nebot ¿no se acuerdan los ecuatorianos que movilizó 200, 300 mil ecuatorianos y un formidable discurso a Correa lo mandó al carajo ¿qué habría pasado si Correa se tomaba a Guayaquil? entonces seamos honestos seamos objetivos en el ejercicio a la política esto es muy bueno las redes nos permiten universalizar el pensamiento acercarnos más a la gente tener más inmediatez pero también engañan mucho pero claro pero también aquí hay mucha basura así es mucho insulto mucha pasión anónimos que le insultan a cualquier ser humano esas son las desventajas de la revolución de la informática y del mundo digitalizado yo estoy consciente entonces yo entiendo que en efecto hubo ya una conversación entre el señor Nebot el candidato ganador señor Lazo el operativo monje director de ese partido en la casa el señor Cronfle yo no creo que mientan pero me parece que cada uno tiene su propia razón ¿qué quiero decir con esto? que a lo mejor Nebot creía que los asambleístas del correísmo le van a dar más gobernabilidad al Ecuador porque ahí hubo un error porque si bien los correístas habían pedido la famosa comisión de la verdad que no era sino una trampa para buscar la impunidad de los delincuentes al parecer nunca les aceptaron pero ¿por qué no lo dijeron? el momento en que empieza a salir en redes sociales y la gente cree en ese fantasma si salían y decían sí nos están pidiendo eso pero no les vamos a dar no vamos a manipular la justicia vamos a respetar la independencia de la fiscalía etc los temores los nervios bajaban ¿qué me parece Roberto que pasó? que Guillermo Lazo probablemente de acuerdo con conversar no se dio cuenta la magnitud de la reacción social que iba a haber en el Ecuador fue un aluvión fue una corriente impresionante una estampida de opiniones adversas de que ¿cómo es posible que yo que voté por usted pero más que por usted que voté en contra del correísmo usted ahora quiere unirse al correísmo por el que los ecuatorianos hemos votado en contra y eso me parece que en Guillermo Lazo va a pesar en algún momento en que dice es más lo que pierdo que lo que gano entonces que también es una posición legítima probablemente habría sido diferente que tomando la decisión de desistir le llame a Jaime Nebot con quien habían hecho la campaña a quien yo creo que de alguna manera le debe la presidencia yo creo que ese es un factor indiscutible para la gran mayoría de ecuatorianos claro porque Roberto todos vimos claro Roberto usted imagínese que el partido social no hubiese tenido una candidatura y no digamos que haya sacado el 16% que logró en el 17% pero le restaba botla que le sacaba 6% la candidatura de creo terminaba en el cuarto puesto en la dinámica electoral pero bueno gracias a Dios hemos elegido a Guillermo Lazo Guillermo Lazo está dando demostración de tener una dimensión estadista un hombre serio un hombre ético las mismas expresiones del otro día cuando posesionó a sus ministros les dio muchas lecciones muchos parámetros el código de ética la lucha contra la corrupción no poner a la parentela en los puestos del regalo máximo de 100 dólares no fiestitas no cuadritos no fiestitas no culto a la personalidad o sea hay señales positivas y más bien lo que este momento habrá que exhortar pedir esperar es que los señores que estén en la asamblea sean sensibles y se den cuenta que a todos los ecuatorianos nos conviene que el gobierno de Guillermo Lazo tenga éxito hace un momento hace unos segundos se mencionó la asamblea nacional cuando le eligen a la señora Guadalupe Iori como presidenta de la asamblea nacional ella sacó de una carpetita un discurso ya redactado se pone a leer su discurso ¿qué significa eso? visualizando o leyendo entre líneas ella ya sabía que era la presidenta ella venía preparando porque fueron varias hojas y redactar un discurso de agradecimiento para una presidenta de la asamblea no es cuestión de que ese dato se ponga a escribir no, no eso demanda de tiempo entonces la señora Guadalupe Iori ya sabía los amarres como se dice ya estaban totalmente claros para que ella ya lleve su discurso en una carpetita no se olvide Roberto que hay dos candidatos a la presidencia de la asamblea por Pachacuti no es cierto la una es Salvador Quispe y la otra es Guadalupe Iori así es y que uno o dos días antes se plantea la candidatura de de Quispe y no tiene mayoría tiene 46 votos y pico entonces se supone que ella quedaba sola y que si había una posición intransigente de que nosotros vamos a la presidencia o no vamos porque no se olvide usted no crea que no creo que democracia o sea pecado que usted hable con un adversario no 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 democracia pues claro pero también Pachacuti habló con los correístas y también la idea hablaron con los correístas es decir aquí no es que hay un diablo y que el que se acercó al diablo ya está contaminado y nosotros somos los ángeles caídos del cielo entonces creo que la señora Iori sabía que de angas o de mangas era altamente probable que gane la asamblea y ya tuvo ahí su tiempo para para ella mismo o algún asesor decir bueno ayúdame en redactar un esbozo de discurso yo creo que es una buena noticia que esté una mujer presidiendo la asamblea y también es bueno que sea una persona que viene de la amazonía y en este caso de de Guadalupe Iori una mujer que fue tan tan maltratada perseguida humillada arrastrada ofendida yo diría por una suerte de maldad de un hombre que abusó mucho del poder que se enajenó tanto y que se creía el rey de todos los ecuatorianos el líder por todos los tiempos hasta el final de los tiempos yo creo que esa es una buena noticia pero claro habrá que pedirles que comprendan que más allá de la agenda indígena hay un ecuador grande el ecuador grande con esto concluimos este interesante diálogo el ecuador grande que decir a los jóvenes hemos enfrentado varios años en democracia elecciones candidatos que van vienen políticos que fugan y políticos que se quedan aquí pero los jóvenes cada vez más ven a la política muy lejana y más aún frente a las redes sociales que tampoco es muy buena consejera en cuanto a la realidad nacional que decir de esos jóvenes para que se vayan vinculando en un futuro del ecuador es que los jóvenes están en otro mundo y cuando yo digo otro mundo no es peyorativo no 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 cierto ya están en un mundo de la tecnología en el mundo de la globalización en el mundo de las aplicaciones de 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 internet en el mundo virtual el joven no es que tiene que ir como como el mayor de edad a hacer fila en el banco hace la transferencia este instante el joven que quiere comprar el perfume que no hay lo compra a través de amazons o sea el joven que o la joven que quiere enseñar el vestido de última moda lo pone en instagram el joven que quiera la joven que es feliz que las amigas de su mundo vean a su niño y bebé lo pone es el otro mundo segundo no es un joven que tenga como expectativa sentarse en un escritorio 30 años esperando a fin de mes el sueldo y esperando 40 años para jubilarse no el joven dice yo no quiero un empleo público para sentarme toda la vida ahí el joven dice yo no quiero un regalo o vivir de un subsidio yo quiero por favor déjame trabajar déjame emprender o sea ponme un estado que no me ponga obstáculos escollos dificultades que yo tengo este emprendimiento porque tengo aquí 300 dólares o tengo los 2 mil dólares o tengo los 5 mil dólares y con mi novio quiero hacer bueno esa es la juventud y me parece que es la juventud la que iba a ser mayormente damnificada con un triunfo del corrismo fíjese yo no sé si sea verdad roberto y con esto termino sé que había una institución que quería receptar parejas de jóvenes con títulos universitarios posgrados para que puedan ir a trabajar en Canadá conocía que frente al miedo que ganase Arauz y había más de 5 mil parejas de jóvenes inscritas listas a tomar el vuelo y usted en donde no escuchaba usted que decía si el correísmo viene yo me voy era el preludio de lo que ahora es la Venezuela yo creo que hay que agradecerle al pueblo ecuatoriano por ese 53% y desear que Guillermo Lazo esté a la altura de ya no de ese 53% sino del 100% de los ecuatorianos como para que nos pueda sacar de este hueco profundo al que hemos llegado esperemos que Ecuador vaya madurando cada vez más del beneficios para todos de vivir en democracia es para todos para los mayores para los de mediana edad y para los niños muchísimas gracias Ramiro siempre es muy interesante contar con estos criterios con criterios muy sesudos maduros y visionarios y en este caso de Ramiro Rivera con ustedes amigos muy gentiles y hasta la próxima semana transmitida por Unción Nord Visión Color TV OCA TV Canela TV 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 Agro Manavisión TV Manavita Saracay TV Teleandina RTU Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecoavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó, Realidad Nacional.